Reclamo por el tema del gas porque no lo tenemos. Segundo, que la industria en nuestra provincia, si alguna industria de la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires tuviera que trabajar con leña, estaría en inferioridad de condiciones con respecto a nosotros. Eso es lo que nosotros vivimos. Tenemos inferioridad de condiciones respecto al sistema energético y por lo tanto, estando en un lugar como el que vivimos, con asimetrías económicas, con dos países vecinos, es muy difícil. Nosotros tuvimos, y recién hablaron del tema del combustible, 10 pesos, entre 7 y 10 pesos más barato sale el combustible en la ciudad de Encarnación, enfrente. La energía que nosotros tenemos y pagamos, la generamos junto con los correntinos a través de Yacideta, y pagamos impuestos de traslado. Junto a esto, son varios temas, pero uno de los temas que venimos también batallando para que la energía tenga un precio más justo en el lugar más alejado, uno de los lugares más alejados del país, y nosotros somos generadores de energía, lo que se llama habitualmente, tenemos nosotros, por ley, regalías. Yo considero que no es un término adecuado. Corrientes le toca el 6% de lo que genera Yacideta, y Amisiones también el 6%. Lo que nosotros pedimos para equiparar y para tener igualdad es que esa energía no se nos pague en pesos fuera de tiempo y tampoco en forma, porque nos pagan precios mayoristas. Nosotros queremos que nos den la energía para que la podamos dar. A la empresa que queramos, al precio que nosotros podamos darle, eso nos va a poner en igualdad. Todo esto es el país que nosotros vivimos, una desigualdad importante, y por lo tanto nosotros apoyamos esto porque tenemos muchas desigualdades en el combustible, en la energía, no tenemos red de gas y también tenemos tarifa muy alta.